Necesitamos integrar el campo y la industria en la cadena de valor agregado. Necesitamos generar las condiciones para promover el consumo, potenciar la demanda agregada, fortalecer el mercado interno como una plataforma eficiente para distribuir la estructura de costos fijos con el objeto de garantizar la competitividad en materia de costos directos a los efectos de la búsqueda de nuevos mercados, que promueva la generación de ingresos por divisas y por supuesto el desarrollo de carácter sustentable en una matriz diversificada que promueva apertura de mercados diferentes y que garantice la participación relativa de importación y exportación, es decir, la apertura del comercio exterior en términos de Producto Interno Bruto, es decir, pasar de un modelo de economía cerrada a un modelo de economía más abierta e integrada estructuralmente al mundo. Y en ese sentido, si uno es capaz de superar la contradicción falsa entre campo e industria por la cadena de valor agregado, si es capaz de generar las condiciones para desarrollar el mercado interno con una plataforma exportadora, y si es capaz de generar las condiciones para desarrollar desde una perspectiva federal con base territorial, el valor agregado industrial, la industrialización de la ruralidad y la capacidad para integrar federalmente un país que tiene riqueza distribuida, finalmente es la perspectiva para superar falsos dilemas, para superar falsas contradicciones y para pergeñar un modelo de país federal, integrado, con inclusión social, con desarrollo empresarial, sobre la base del pequeño, mediano y grande empresario asociado a trabajadores calificados con buenos salarios. www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv